muy buenas tardes amigas y amigos estamos en otro arte café con la curadora en el día de hoy hablando de la exposición art encounters community or chaos que la tengo aquí la pueden ver detrás de mí en el cornell fine arts museum y quería contarles que pronto abrimos el museo este viernes 18 en horario regular con entradas reservadas pero gratuitas así que pueden visitar nuestra página de internet en www.rollings.edu barra cf a m hoy vamos a estar hablando de obras de artistas contemporáneos que abordan temas que tienen que ver con la libertad de expresión y la protesta así que es una exhibición muy relevante en estos días que estamos viviendo en el país y en el mundo así que acompáñenme bien comenzamos por aquí con esta obra de la artista americana andrea bowers que se llama community or chaos y esta obra que está hecha en neón es la que le da el título a la exposición la tenemos en el lobby del museo así que cuando vengan a visitarnos la van a ver y es una obra que está inspirada en el título del último libro que publicó martin luther king júnior que tenía que ver con en la próxima fase que iba a pasar después del movimiento de derechos civiles y él pues planteaba la pregunta verla cómo va a estar organizada nuestra sociedad y cómo los adelantos logrados por el movimiento de derechos civiles iban a dar forma a una sociedad fuera en comunidad o en caos verdad y un poco nos nos invita a la reflexión esta obra utilizando un medio comercial como es el de el neón tradicionalmente utilizado para los anuncios verdad los en tiendas y en comercio aquí con una relevancia y una referencia a un asunto de que tiene mucha importancia a nivel social y esta exposición que está en la en la sala primera que encontramos en el museo cuando venimos al museo es una exhibición que en realidad no estaba planteada para este año esta es una exhibición que nosotros trabajamos a partir de mayo junio cuando surge nos enteramos verla en los medios de el asesinato de george floyd hombre afroamericano quien fue sufocado por varios agentes de la policía y que despierta una conversación a nivel nacional sobre asuntos de justicia racial y que da pie en muchas demostraciones y protestas alrededor del país así que nosotros como museo como institución académica que somos un museo para la enseñanza al igual que muchos otros museos en el país nos dimos a la tarea de pensar que artistas de nuestra colección han tratado el tema de la libre expresión y la protesta en momentos de dificultad en momentos de retos a nivel social de abordar temas difíciles pero que hay que abordarlos porque hay que efectuar cambio y entonces trabajando con una selección de artistas contemporáneos de obras de artistas contemporáneos pues creamos esta exposición que como les comenté vimos ya la obra de andrea bowers y usando como punto de partida ese libro de martín luther king del 1967 y planteándonos cuál es el futuro verdad si este es nuestro presente cuál es el futuro en términos de justicia racial así es que vamos a ir por aquí mirando algunas de las obras que tenemos en esta exposición como pueden ver varias de ellas utilizan medios no tradicionales esta es una obra de sam durand consider listening o verdad considera escuchar and everyone deserves a dream todo el mundo merece un sueño todo el mundo merece soñar estos son del 2018 y sam durand es un artista que su práctica artística está bien anclada en el activismo y en este caso pues él utiliza frases y palabras en letreros que se han usado en diferentes manifestaciones en diferentes protestas y en los imprime en este material y los transforma en estas cajas de luz que parecen también ser como letreros verdad como si estuvieran anunciando algo en algún comercio en alguna tienda en un negocio pero en realidad lo que están promoviendo son unas frases que nos llevan a reflexionar verdad tenemos que escuchar y todos merecemos soñar así que aquí vemos artistas contemporáneos utilizando materiales no tradicionales para hacer aseveraciones o como diríamos en buen español de statement verdad sobre asuntos que para ellos son importantes esta obra que tenemos aquí que si nos han visitado antes en el alfondín la deben conocer es de un artista muy reconocido muy reconocido hank willis thomas artista americano quien ha utilizado su talento y su práctica artística para llamar la atención a asuntos de inequidad y desigualdad y lo hace de una manera a veces con humor pero llevándonos a considerar asuntos muy profundos y muy serios verdad en este caso a lo mejor algunos de ustedes reconocen de dónde viene esta frase i am the greatest esta es una obra de hank willis thomas del dos mil diecinueve así que bastante bastante reciente perdón dos mil dieciséis me parece y en este caso el formato es una es una escultura es una obra casi es cultural pues la podemos ver ver aquí por la parte de atrás es un botón y es el tipo de botón que nosotros vemos que se usan mucho en las campañas políticas para promover slogans y promover candidatos o frases en las que uno crea verdad para promover ideas para promover asuntos que son importantes para uno en este caso la frase que usa hank willis thomas aquí es una frase pronunciada por el boxeador mohammed ali quien también pues no solamente fue un gran atleta sino que también utilizó su plataforma en ese momento a los años 60 y 70 para llamar la atención asuntos de de desigualdad racial y de injusticia en eeuu y en el mundo así que es una fue una de esas voces que todavía sus sus ideas tienen resonancia en las discusiones que se llevan a cabo hoy y entonces tenemos esta cerca de en proximidad con esta obra esta es de otro artista contemporáneo que se llama cota es agua nacido en alemania y en este caso este es del 2019 esta es el national anthem de los washington redskins y en este caso esa agua al igual que hank willis thomas mira aquí al mundo del deporte particularmente en este caso por las controversias que que se han llevado a cabo en los últimos años en lo que desde el 2000 me parece 2017 cuando en tiempo reciente porque no fue la primera vez que un atleta usa su plataforma verdad para traer asuntos de injusticia social acabamos de hablar de mohamed ali verdad y otros pero en tiempos recientes colin kaepernick y otros atletas que han utilizado el momento su plataforma verdad el momento donde tienen atención de miles o millones de personas para hacer un statement y un poco pronunciarse no en en favor de cambio social y en este caso cota es agua de nuevo utiliza una caja de luz para con transparencia y vemos entonces a los jugadores de los washington redskins cuando se entrelazan de brazos durante el himno en solidaridad con los jugadores afroamericanos incluimos también esta obra que utiliza también el el neón que esta obra la hemos tenido en la colección desde el 2017 es de el artista patrick martínez basado en california vive y trabaja en california y es una obra que a primera vista y me encantaría saber cuál es su opinión en los comentarios pero a primera vista parece como si tuviera algún humor o sobre todo por el uso de los colores verde chatré y el fucha y de nuevo la utilización del neón como un medio que estamos acostumbrados a ver en en el mundo del comercio en este caso es una obra que hace referencia a unas frases pronunciadas en la segunda guerra mundial en las que se se comentó por parte de un pastor protestante el pastor martín cuando hizo un pronunciamiento en contra de 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 los alemanes que vivían o estaban en complicidad con con el régimen nazi y con lo cual pues se permitió las atrocidades que se que ocurrieron y parte de esa frase lo voy a tengo la la versión en inglés la voy a traducir un poco pero que dice primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque no soy socialista luego vinieron por los de las uniones yo no no dije nada porque no era de ese grupo luego vinieron por los judíos tampoco dije nada porque no soy judío y luego vinieron por mí y no quedaba nadie que me defendieron que hablara por mí to speak up for me así que en este caso cuando dice then they can they came for me hace referencia a aquellos que tenemos eh voz o que tenemos la posibilidad de levantar nuestra voz en contra de la justicia y y no lo hacemos por la razón que sea ¿verdad? así que es una obra muy fuerte en términos de su contenido y presentada con un formato obviamente no tradicional y finalmente quería terminar con eh una de mis obras favoritas en la colección del artista mexicano Patrick Martín eh perdón del artista mexicano Pedro Reyes la que acabamos de de discutir es de Patrick Martínez este es del artista mexicano Pedro Reyes y esto se llama eh The Protesters Los Manifestantes y fue creada en el 2016 2017 así que para que tengan en contexto es una obra eh una escultura de cuatro partes está hecha de concreto eh excepto las bases por supuesto y esta es una una obra que en el contexto si pensamos 2016 2017 pues obviamente es el momento de cambio de gobierno en los Estados Unidos y es un momento en el que se dieron protestas a nivel mundial la gran marcha de las mujeres por ejemplo y Pedro Reyes es un artista que usa eh el arte como una forma de expresión en su activismo él se considera un artista activista y en este caso vemos las las figuras que no son no son representativas de individuos sino que podría ser cualquier cualquier persona ¿verdad? esta tiene su altavoz y las que llevan letreros son letreros que están en blanco así que nosotros como observadores podemos proyectar en estos letreros nuestros propios eslogans dependiendo de por la causa que estemos marchando o que nos estemos pronunciando y me parece fascinante que esta obra creada en el 2016 2017 en un momento de tanto cambio y de tanta controversia sea todavía relevante en el día de hoy quizás tiene mayor relevancia una relevancia diferente en el contexto del 2020 con todas las protestas que han habido con una sociedad que pide cambio que pide mayor oportunidad e igualdad para todos sus miembros pero en particular para aquellos que sufren de las injusticias que ocurren demasiado a menudo así es que con esto los dejo y esta es una selección como dije de artistas contemporáneos de nuestra colección que todos abordan el tema de la libre expresión y de la protesta así que espero que nos vengan a visitar abrimos el 18 de septiembre así que nos pueden venir a visitar de forma gratuita con mascarilla y distanciamiento social los extrañamos muchísimo y los vemos en el próximo Articafé con la curadora saludos